Por el gobierno, los que hemos estado defendiendo, mientras al pueblo hondureño no se le dé el respeto que se merece en cuanto a que las manifestaciones han sido infiltradas, en cuanto a las amenazas que hemos recibido por parte de ellos, nosotros no podemos sentarnos a dialogar indudablemente. Doctora Zuyapa Figueroa, el expresidente Manuel Zelaya ha guindado un Twitter donde ha manifestado que si ustedes aceptan este diálogo, prácticamente están aceptando la dictadura y que les va a ir mal, como a Salvador Nasralla y a Luis Zelaya. Mire, la verdad que la opinión de Mel me tiene a mí muy sin cuidado. Creo que ellos están descalificados para venir y decir, opinar en defensa del pueblo, si realmente las mismas acciones de ellos mismos son las que tienen al pueblo confrontado, porque también han sido estructuras corruptas. Entonces, definitivamente yo me pregunto si realmente es la opinión de él, vale la pena mencionarla siquiera. Entonces, ante esto, ¿no irán al diálogo entonces, doctora? ¿Algunas personas han estado ya con algunos personales del gobierno? Definitivamente no, no están dadas las condiciones mínimas que nosotros exigimos que se dieran para el diálogo. Así que mientras estas no se den, no vamos a dialogar. Ahora se habla de 15 sectores que deben de ser invitados también al diálogo, que forman parte de la plataforma, ¿cuáles son? Mire, para empezar, el mismo gobierno descalificó los interlocutores que tiene sentados, y no estamos acusando a nadie, y eso quiero que quede claro, porque el gobierno fue quien ha hecho todas esas acciones. Entonces, los descalifica. Aquí el interlocutor, uno, tiene que ser imparcial, dos, tiene que no tener conflicto de intereses, porque los intereses que deben de primar, los que deben de prevalecer, son los del pueblo hondureño. Debe ser alguien honesto, de credibilidad, y debe haber una persona atraída desde fuera para que pueda un facilitador de ese diálogo, y debe ser televisado desde un inicio, desde que se sienten. Y quiero mandar un mensaje clarísimo. No nos vamos a reunir a escondidas, ni en la casa de nadie, ni en la oficina de nadie. Entonces, los diálogos deben ser transparentes, deben ser televisados, para que ahí presentemos todos ante el pueblo hondureño cuáles son las intenciones que verdaderamente existen. Mientras eso no se ve, no nos vamos a sentar, así de sencillo. Doctora, ¿quiénes son los que deben ser incluidos, doctora, en el diálogo, en este diálogo entre los gremios y la plataforma? Cuando hay amenazas, cuando hay amenazas a la integridad física de todos los miembros, creo que no. Creo que nadie se puede sentar con una pistola a dialogar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a seguir ahora, doctora, entonces, ante esto? ¿Van a continuar trabajando de manera normal o se llamará de nuevo a las acciones? No, recuerde que la asamblea, miren, eso es la otra cosa que debe entender el pueblo hondureño, también decirle, la lucha no se abandona, la lucha está convocada, miren, la plataforma sigue existiendo. Y la otra situación es que mandan citatorios por separado. Nosotros hemos hecho una alianza, una acción conjunta, y entonces vamos a trabajar conjuntamente. ¿Quiénes tienen que estar en esta mesa de diálogo, doctora? La plataforma, es decir, si usted analiza los problemas de educación ante médicos o ante personal de salud, porque esta es la otra cosa, manda una invitación al colegio médico. Ahí hay, en la plataforma está enfermería, está odontología, están trabajo social, están muchas, están sindicatos de salud. no son los médicos, es una plataforma de salud y una plataforma de educación. En la educación no solamente están los docentes. Entonces, hay que entender que no se pueden mandar invitaciones por separado. Doctora, ¿quiénes podrían ser? Seguimos escuchando las interrogantes, a la doctora Suyapa Figueroa. Lo que sea, habrá que escogerlos muy bien para que tengan la credibilidad y la altura moral para poder separar frente al pueblo hondureño y presentar las rutas para recuperar el sistema de salud y educación. ¿Cuáles van a ser las acciones, doctora? ¿Cuáles van a ser las acciones? Si han llegado, realmente, ¿lo representan a ustedes? ¿O andan sacando pecho a nombre de ustedes? No sé ni quiénes llegaron. Bueno, dos de las tres están cerrando. La plataforma está graníticamente unida y no hay llegado a un diálogo. Claro que sí, estamos unidos, seguimos congruentes con lo que hemos dicho. Nosotros no somos dispersos, no cambiamos nuestra posición. Sigue siendo firme, sigue siendo en defensa de la población. Bueno, doctora, ¿ustedes aprestan ahora a reunirse con la plataforma para determinar las acciones a seguir? Sí, vamos a seguir en la reunión, analizando el panorama y haciendo las acciones de denuncia internacional por las amenazas que estamos siendo objeto. ¿Usted ha sido claro que está pidiendo un mediador internacional, entonces, en este diálogo también? Así es. Entonces, vamos a... Estamos haciendo las gestiones para que un facilitador pueda venir al país desde el extranjero. ¿Solo así podrán asistir al diálogo, doctora? Solamente. ¿Realmente le arrogaron estos decretos o solo el Congreso lo puede hacer? No, esos son decretos ejecutivos. Yo quiero aclarar a la población que lo que dictaminó el Ejecutivo, la acción fue derogada por el Ejecutivo. Mire, aquí el pueblo hondureño tiene varias victorias. Uno, se derogó lo que había presentado en el Congreso Nacional, eso fue derogado. Y las segundas dos victorias es el haber derogado estos decretos del Ejecutivo y los otros que había emitido. El Ejecutivo, todo en derecho, se deshace como se hizo. Quien tiene la potestad de haberlos derogado era justamente el presidente y lo hizo. Claro, el problema fue que lo condicionó y quiso señalar a la plataforma como la culpable de las acciones vandálicas que se están produciendo. Y eso no es cierto. Y eso es una cosa que debe quedar muy clara. Que hay infiltración, eso es público. Es más, nosotros ya hicimos la denuncia internacional por las infiltraciones que hay en las movilizaciones. Y todos los actos vandálicos saben todo el país. Yo creo que todo el mundo sabe de dónde vienen esos actos vandálicos. ¿Verdad? Entonces, lo que no es un acto vandálico y está identificado son las acciones que han hecho de amenazas y la que fue a hacer a un hospital privado en donde yo no soy empleada de ese hospital. Eso que le quede claro a la gente. Entonces, el daño que están haciendo a la propiedad privada también viene de esas mismas estructuras. ¿Quiénes serían estas estructuras? ¿Cuáles serían, doctora? ¿Tienen ya sospechas de dónde vienen estas estructuras? No sé, yo creo que hay interconlocutores. Incluso la ONU, la ONU tiene muy bien planteado cómo deben ser los diálogos para que sean fructíferos. Nosotros no nos vamos a sentar. Yo les voy a decir una cosa también. La gente ha llegado al mismo poder ejecutivo. Nos ha dicho, se ha filtrado también información de que lo que ellos quieren es llevarnos a ese diálogo, a cansarnos. Porque también hay gente que no está tan de acuerdo con esas acciones y el presidente tiene que saberlo también. ¿Verdad? Entonces, desde gente ha llegado nos han dicho todo eso. Entonces, nosotros también tenemos información. No vamos a caer tampoco en trampas que están previamente consensuadas entre ellos. Así que, miren, por respeto, por respeto a ese pueblo que se merece transparencia, credibilidad y que de una vez por todas alguien le dé un respiro a ese pueblo. Entonces, ya hay que dejar esas trampas, esas cosas, esas negociaciones debajo de la mesa. Así como, y como muchos políticos, los políticos se sientan a hacer su política partidaria, sucia, como siempre ha sido. Entonces, esas situaciones no las vamos a permitir. Nuestra lucha no es política. Y eso, que quede muy claro, nuestra lucha es en defensa de dos grandes derechos humanos que se le han negado al pueblo hondureño. Correcto. Doctora, la situación es de que el gobierno no le ha puesto toda la seriedad a este tema. si es a pesar, miren, y aquí es una cosa, aquí es una cosa que hay que dejarle bien claro al pueblo. ¿Quién genera el problema? ¿Quién genera los decretos? A pesar de que se le dijo, ¿Quién genera los decretos? ¿Quién es el que no busca las soluciones? ¿Quién es el que está volviendo a las mañas de toda la vida? Entonces, ¿Quién es el que no quiere un diálogo transparente? ¿Somos nosotros acaso? ¿O es el gobierno? Esa es la que le queda la pregunta a todos los, incluso, a todos los que vienen y están queriendo desacreditar la acción de la plataforma que me parece que es igual una acción mediática. Ahora, yo le voy a decir otra cosa a la prensa y le voy a decir con todo respeto a ustedes que hacen un trabajo honesto. Este mensaje va dirigido a los dueños de los canales de televisión y la prensa. ¿Qué les va a pasar cuando el Código Penal los criminalice y las acciones que están haciéndose en este momento contra el Colegio Médico vayan dirigidos en contra de ellos, de los medios, de ustedes, de todos ustedes y los perseguidos después, dentro, en septiembre, que ese Código Penal, que dependientes sean ustedes, ¿van a seguir echándonos tierra a nosotros? Yo le pregunto a los dueños de medios, cuando ustedes, porque para allá vamos, para allá vamos con este gobierno. Entonces, ¿quién nos va a defender a ustedes? ¿Vamos a unirnos como pueblo o nos vamos a seguir? Los que vivimos en este país, que nacimos aquí, ¿nos vamos a matar entre nosotros? ¿O realmente nosotros vamos a generar los cambios que podemos hacerlo? Y por eso nosotros, como pacíficamente, hemos llamado a una movilización. Yo le pregunto a los dueños de medios, ¿ustedes creen que el régimen los va a seguir? No, 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 se les va a devolver también a ellos. Y después van a cerrar los canales de televisión y van a hacer una alzada contra la prensa, como ha sucedido en todo.